¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la iglesia, venir y ver. Anoche se reportó un acumulado de 231,151 difusiones acumuladas y lamentablemente Quintana Roo por quinta semana consecutiva sigue estando en semáforo naranja. Realmente las personas no valoran lo que es tener salud y se están arriesgando. ¿Cómo explicar la Trinidad? Bueno pues, Espíritu Santo, Padre, Hijo y quiero que consideremos, tienen distintas consideraciones. Entonces, aquí tienen diferentes valores, sin embargo, todas son letras, todos son números y todos son Dios. En ocasiones lo vemos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y nosotros hemos priorizado que primero va Dios, después va Jesucristo y por último el Espíritu Santo. Y las cosas no son así. En ellos no hay prioridad. Fíjense, no sé si ustedes leyeron el libro de la cabaña o vieron su película. El actor principal, cuando llega a la cabaña, pues conoce a Dios. Y órale, que se va percatando que Dios es una mujer que es de raza negra. A nosotros nos han puesto estereotipos de que Dios es una persona gordita, con cabello y barba blancas. Que el Espíritu Santo es una paloma. Y que Jesucristo es como el Jesucristo de Hollywood. Güerito, de canica clara y con una barba recién salida de la peluquería. Y así no son las cosas. Ni tampoco son la forma de priorizar la Trinidad. Y lo podemos poner en distintas formas y todos son Trinidad. No hay primero, no hay segundo, no hay tercero, no hay arriba, no hay abajo. La Divinidad es esencia o naturaleza propia de Dios. Dios es uno manifestado en tres personas distintas. Una esencia manifestada en tres formas distintas. Están presentes en todo tiempo y en todo espacio en sus tres formas. Esa es la Divinidad de la Trinidad. En el principio creó Dios tiempo, espacio y dimensión. Un trío. La dimensión tiene longitud, altitud y profundidad. Otro trío. En Efesios 1.19 nos expresa, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, muy por encima de todos, de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio. Y Él siempre va a estar presente en este tiempo y en el venidero, después del juicio. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Está que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En la Reina Valera, la forma en la que lo traduce es aquel que lo llena todo en todo. Yo cuando leí por primera vez este versículo, me maravilló de ver la grandeza del Señor Jesucristo. Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar la gloria, la magnificencia de lo que es Dios. Y en ocasiones cuando leemos la Biblia, pues vemos algunos versículos y decimos, es que esto no es lógico. Y fíjense, la Biblia no es lógica. En Éxodo 7, 9, nos expresa, así la vara se convertirá en serpiente. Y es que Dios le dice a Moisés, vas a presentarte ante el faraón y le vas a decir que tu Dios quiere que su pueblo vaya a adorarlo. Por supuesto que el faraón no te va a dar permiso y te va a preguntar, ¿cuál Dios, qué Dios es el que tienen los judíos? Tú vas a tirar la vara y esa vara se va a convertir en serpiente. Después vemos en Éxodo 14, 21, convirtiéndolo en tierra seca, las aguas del mar se dividieron. Imagínense ustedes que los israelitas tenían atrás el mar y venía de frente el ejército de faraón para exterminarlos. Dios le da ahí la instrucción a Moisés y le dice, dile a mi pueblo que avance sobre el mar. Entonces, ¿cuál es la confianza que tienen en Dios? Que empiezan a dar el primer paso para internarse en el mar y antes de que pusieran ellos su pie y mojaran su pie, el mar se abre y ellos caminan, transitan en tierra seca. Cuando el último judío va a levantar su pie para llegar al desierto, las aguas del mar se cierran y aniquilan a faraón y a todo su ejército. En Josué 6, 20 nos refiere, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas se derrumbaron, eran las murallas de Jericó. Y recordarán que cuando vimos el estudio de Rabá en el libro de Josué, nos relata que esas murallas tenían de altura 15 metros y un espesor de 4 metros. Y bueno, pues uno pensaría la forma de poder derribar esas murallas, ustedes han visto en las pelis que había unos aparatos que ponían una piedra y la lanzaban, pues uno podría pensar que esa era la fórmula, mas sin embargo, con un grito de todo el pueblo, esas murallas se derrumbaron. Es tan impresionante, es tan narrativa como la del mar que se abre. Mateo 15, 34, ¿cuántos panes tienen? Y les preguntó Jesús, siete y unos pocos pescaditos. Tomando los siete panes y los pescados, dio gracias. Recuerden que Dios valora mucho la gratitud y nos enseña en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, la importancia de dar gracias por haber comido. Y en el Nuevo Testamento nos narra cuando el Señor Jesús da de comer a 5 mil personas, nos narra cuando le dio de comer a 4 mil personas, y en la última cena, que antes de ingerir los alimentos, Él ya le está dando gracias a Dios por esa provisión. Los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4 mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. La Biblia se cree por fe, Marcos 6, 48. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Recordarán que el Señor Jesús había tenido una reunión multitudinaria, donde les estaba expresando a las personas las buenas nuevas. En la época del Señor Jesús, el uso horario era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ellos lo consideraban como un día. Entonces, el Señor Jesús los empieza a despedir, quizá por ahí de las 5 de la tarde, y les da la instrucción a sus discípulos, adelántense, yo los alcanzo después. Nos narra que el Señor Jesús sube a un monte, se pone a orar, y por ahí de la medianoche, ya casi madrugada, ve que la barca de los discípulos les está costando mucho trabajo poder avanzar, porque traían el viento en contra. Entonces, Él empieza a alcanzarlos y va caminando por encima del lago. Los discípulos se aterran, pensaban que era, pues no sé, algo maligno, y ya cuando lo identifican, cuando lo ven, recordarán que Pedro también le pide al Señor Jesús querer caminar sobre las aguas. Segunda de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia. En las correlaciones, que a mí me gusta mucho correlacionar los versículos, vemos que en Segunda de Pedro 1.20 nos refiere, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. El 21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que no leen ni siquiera el TV Notas o el Libro Vaquero, pero sin embargo dicen, yo no confío en la Biblia porque lo hicieron los hombres. Si ellos, si estas personas que no leen, empezaran a ver esta información, se darían cuenta de por qué la Biblia se compila al cabo de 1.500 años, y son alrededor de 40 personas las que escriben estos 66 libros. Y por supuesto que no era que ellos hubieran estado de vena y hayan escrito, no fueron impulsados por el Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos esta referencia para podérselas explicar a otras personas. Cuando empiezo yo a estudiar con otras personas el Libro de Génesis, siempre les digo, en los primeros tres versículos, indíquenme en dónde está la Trinidad. Entonces, en Génesis 1, versículo 1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y bueno, pues está muy sencillo, ¿verdad? En el versículo 1, pues aparece Dios. En el versículo 2, dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y también es muy sencillo saber que en el versículo 2 está el Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Y muchas personas me dicen que Jesucristo está en el concepto, en la palabra luz. Y efectivamente porque en Mateo nos refiere que Jesús es la luz del mundo. Pero aquí particularmente está representado el Señor Jesucristo. Él dijo, Juan, el apóstol Juan, nos lo explica de una forma muy sencilla. Y dice, Juan, capítulo 1, versículo 1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra está con Dios y la palabra era Dios. Y la reina Valera nos pone, en vez de palabra, nos pone el verbo. Pero vamos a hacer este ejercicio. No vamos a nombrar ni verbo ni palabra. Lo vamos a sustituir por Jesucristo. Entonces quedaría de esta forma. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es Jesucristo. Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba Jesucristo. Tres. Todo fue creado para Jesucristo. Y sin Jesucristo nada hubiera sido hecho. Pablo, en su libro, a los colosenses, a su carta, a los colosenses, también nos da una referencia muy sencilla de entender. Dice en Colosenses 1.15, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Y más adelante vamos a ver cómo Felipe le está diciendo al Señor Jesús. Queremos conocer a Dios. Y vamos a ver lo que le contesta el Señor Jesús. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Que Él está diciendo que Cristo ya estaba, desde antes de la creación, estaba presente junto con el Espíritu Santo. Por medio de Él creó Dios todo cuando hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, y también los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Más adelante vamos a ver cómo los versículos intrínsecamente están refiriéndose a la Trinidad. En otros versículos siempre van a aparecer dos de tres. Vamos a ver. Dice Génesis 1.26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí estamos viendo que es singular, y aquí, pasado el punto, dice, hagamos, que es plural. Y hagamos, ¿a quién se refiere? A la Trinidad. En Génesis 3.22, expresa, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Nosotros, intrínsecamente, se refiere a la Trinidad. Y les sugiero que lean el versículo 21, es extraordinario, como ya desde Génesis está anunciando, sí, la venida del Salvador, del Mesías, del Cristo. Génesis 1.7, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Entonces, en Génesis 11, recordarán que nos narra la construcción de la Torre de Babel, y cómo el ser humano quiere tener una relación con Dios, pero a su manera, no a la manera que Dios quiere que se tenga. En Génesis 6.8, nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, eme aquí, envíame a mí. Y nuevamente, aquí está hablando de la Trinidad. Isaías 48.16, acérquense a mí, escuchen esto, desde el principio jamás hablé en secreto, cuando las cosas suceden, allí estoy yo, y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Mateo 28.19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí están referenciados los tres, la Trinidad. En Segunda de Corintios 13.14, nos dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Es una bellísima bendición, y aquí también está expresado la Trinidad. Mateo 4.7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Recuerden que en Mateo 4, nos está narrando cómo Satanás quiere hacer que el Señor Jesucristo lo obedezca. En Juan 10.30, dice, el Padre y yo somos uno. Mateo 3.16, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse en él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Juan 14.6, atención, dice, pero el consejero les enseñará y recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo es el consejero que el Padre enviará en mi nombre. En la Reina Valera le llama el Consolador, en esta traducción lo estamos viendo como el consejero. Y en otra traducción dice, pero cuando venga el Defensor, el Espíritu de la Verdad, que yo enviaré de parte del Padre, él será mi testigo. Y aquí es muy claro, no podemos priorizar aquí Jesús. Fíjense, está diciendo, voy a enviar, sí, de parte del Padre al Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que los tres están en la misma categoría. Tito 2.13, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dos personas de las tres. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Juan 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y recordarán que Tomás expresó y dijo, yo si no veo y toco, no voy a creer. Llega el momento en que el Señor Jesús está a un lado de Tomás y le dice, Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Entonces le dice, introduce tu dedo en mi costado y en mis manos. Lo hace Tomás y se rinde, se desploma y erradica esa incredulidad y expresa, Señor mío y Dios mío. ¿Tú crees en el Dios de la Biblia? Bueno, recordemos en una de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y su correlación, los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Reconocen los atributos de Dios? Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nuevamente, un trío. Omnisciente, que conoce todas las cosas reales y posibles. Omnisciente, que sabe todo aquello que se puede realizar, tanto lo real como lo potencial. Omnisciente, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Este atributo no lo tiene Satanás, por eso él necesita sus huestes diabólicas para abarcar todo el mundo. Omnisciente, que lo puede todo. Está dotado de gran poder e influencia. Fíjense, una forma muy sencilla de poder explicar la Trinidad, la tenemos en el concepto de el agua. El agua, su elemento químico es H2O. Dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. La forma del agua es líquida, puede ser sólida y puede ser vapor. Su estado natural es líquido. Si se congela, sólido. Y si se hierve, es vapor. Dios es uno manifestado en tres personas distintas. Una esencia manifestada en tres formas diferentes. Todos son Dios. Y también hay otra forma de explicarlo y es con la luz. La luz, cuando se pone en un prisma, se amplía. Esta podría ser otra forma de expresar la cuestión de la Trinidad. Padre amado, te damos infinitas gracias por que este día nos has dado vida, nos has dado salud, alegría, paz y protección. Padre, entendemos los tiempos, los momentos de la Trinidad, tú en un principio tenías una relación muy estrecha con el ser humano. Posteriormente el Señor Jesucristo nos viene a decir de las buenas nuevas, de cómo podemos nosotros reconciliarnos contigo. Y hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo es quien nos protege. Te pedimos, Santísima Trinidad, provisión y protección. Gracias y buenos días.